Mi intervención en esta mañana, más que nada, es por la inquietud que hay dentro del convenimiento de los árboles. Tanto en propiedades privadas como en servidumbres, tenemos un problema serio dentro del convenimiento, que lo venimos conversando hace mucho tiempo, donde el ANAM pues solamente ejecuta cuando el árbol lo tumba, se aparece para no estar, pero no hace nada para el atraso o el apoyo de los árboles, se le pasa la bola a Sinapro, Sinapro dice que ya no tiene nada que ver en eso, ahora es la alcaldía de Panamá. A través de la alcaldía de Panamá, que contengan acá esto, porque es por la tercera vez que hablo sobre este tema, nosotros no recibimos el apoyo, hemos enviado varias notas, señora alcaldesa, hablo con usted directamente y yo no he recibido un solo apoyo a la alcaldía de Panamá en ala y poda de los árboles dentro del convenimiento, que atentan con la seguridad de las familias en muchas viviendas y en áreas de servidumbre. Para el tiempo del invierno, los árboles comienzan a caerse, a las ramas a reventarse, vienen los siniestros y entonces se usa el mismo recurso del Estado para apoyar a las personas, ¿por qué? Porque no tenemos la precaución, la prevención antes de eso, sino que corremos después de, aparece el MOA, aparece el MIBI, aparece la Junta, aparece todo el mundo, la alcaldía llevando colchones y todo lo demás, y no es la idea, la idea es la prevención. Entonces, yo quiero que contengan acá esto, que la Junta Comunal de la Alcaldía tiene preparada una cuadrilla de tala y poda dentro del corregimiento de la alcaldía, con informes sociales, bien sustentados, con fotos y todo, y vamos a hacer el trabajo. Lo vamos a hacer porque las personas van a la Junta Comunal, y la primera persona, en un momento dado, donde un familiar le causa un siniestro, una desgracia, por decirlo así, le echan la culpa al representante, porque dice, fui a donde el Honorable Presilla tres, cuatro veces, le llevé nota, le llevé el informe, le pedí el favor, y nunca me ayudaron. Así que Presilla tiene la culpa, porque no me quiso ayudar. Entonces, yo quiero que contengan hasta esto, porque mañana yo no quiero que ni vaya la alcaldía de Panamá, ni que vaya la NAN, ni una autoridad conveniente a querer sancionarme a mí como autoridad local, por el trabajo que vamos a realizar, porque nadie, todo el mundo dice, anda allá, anda acá, anda por allá, y nadie da respuestas dentro del corregimiento de alcaldía, con esos temas de tabla y poda. Así que nosotros, antes que empiece el invierno, ya planificé mi cuadrilla, tengo todo organizado, y vamos a hacer el trabajo. Muchas gracias.